El Instituto de Desarrollo Rural inició los trabajos de mejoramiento de 8.5 kilómetros de caminos ubicados en el asentamiento Finca 10, ubicado en Palmar Sur de Osa. De esta manera se mejorará la calidad de vida de los poladores de la zona, al contar con mejores vías de comunicación y acceso. Los trabajos impactarán positivamente en las actividades productivas y sociales desarrolladas por las familias quienes integran la comunidad. La propiedad se ubica aproximadamente a unos 4 kilómetros de Palmar Sur, sobre la carretera Palmar Sierpe. Se trata de un terreno ocupado por 85 familias que se dedican a actividades agropecuarias, como el cultivo de plátano, yuca y frutales. Se espera facilitar la movilización de los pobladores y contribuir a la reactivación del sector productivo, a la integración de la comunidad y a elevar el nivel de vida de la población ahí sentada, facilitando el aporte de otros servicios básicos mediante la rehabilitación de una porción de la red de caminos de la finca. La inversión del INDER en este proyecto es de 308 millones de colones y los trabajos se iniciaron el pasado 6 de agosto. La institución contrató las obras para el mejoramiento de la red de caminos de la finca 10, así como la rehabilitación de pasos de alcantarilla, considerando la importancia que tiene esta obra para facilitar las condiciones para la producción en la finca. También se mejorarán los caminos en los cuadrantes de fincas 11, 5 y 8, todas en Palmar Sur, para mejorar las condiciones de acceso de los habitantes. De esta forma, el Instituto de Desarrollo Rural agiliza los procesos de recuperación por los daños causados en la zona debido al paso de la tormenta tropical NEIT. De esta forma, el Instituto de Desarrollo Rural agiliza los procesos de recuperación por los daños causados en la zona de la ciudad 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 de la ciudad.